...al sur, para que podáis realizar un viaje imaginario a través de la aventura. Pongan atención, si sabes reír y hacer reír, si sabes llorar y hacer llorar, ¿a dónde te puedes dirigir? Como el humor se me da tan mal, al nuevo concurso, sonrisas y lágrimas, me voy a presentar. Te crees muy gracioso, ¿verdad? Muchísimo. Hacer reír, pero también hacer llorar. Preparad vuestros pañuelos, las lágrimas os pueden aflorar. Risas y llantos, ambos se pueden premiar. Sonrisas y lágrimas. Un divertido concurso en el que todos podéis participar. ¡Suscríbete al canal! Y compartiendo más tiempo con las raíces de nuestra tierra, nos veremos tal como somos. Pongan atención, en donde podrá demostrar mejor sus dotes artísticas con la cámara. Pues esto será en Ole tus vídeos 2, el vídeo contra ataca, que es el programa de los vídeos domésticos, pero esta temporada, así como un poco requiriendo vídeos un poco más imaginativos. ¿Por qué ya no vale lo del niño que se cae de la cuna, el elefante que pasa lo chafa y el padre ahí filmando a ver qué pasa? Que no, un poco más de imaginación. Por eso hay secciones específicas, hay un jurado súper exigente y una serie de elementos nuevos en Ole tus vídeos 2. En Canal Sur, lo que te vas a divertir, Ole tus vídeos 2, el vídeo contra ataca. ¡Gracias! 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 Esto se acabó afortunadamente, pero a mí se me ha abierto el apetito, no sé a ustedes. Ahora me siento muy bien. Después de estos minutos, claro, he tenido la impresión de haber sido objeto de un complot como si me persiguieran los directivos del Canal Sur. Y no es verdad. Imaginación es mía. Si de la mañana a la noche te gustan las travesuras, eres alegre, inteligente, deportista y quieres pasarlo bien, esta es tu televisión. Canal Sur, todo lo que tú quieres ver.